Buenos días. Después de estas palabras tan sentidas y tan conmovedoras de mi querido y apreciado presidente, José Luis Río Zapatero, permítanme a mí que también me una palabras de agradecimiento y de satisfacción. Bueno, agradecimiento al Instituto de Diplomacia Cultural por haber escogido y haber insistido en que fuese España, fuese Madrid, la capital, la primera capital que recibiese y organizase un encuentro en donde la sociedad norteamericana, cubana, española e europea pudiese empezar a debatir esta nueva etapa, esta nueva etapa maravillosa que se abrió ese 17 de diciembre del pasado año. Agradecimiento, por lo tanto, al Instituto y al presidente José Luis Río Zapatero de habernos dado esta oportunidad de organizar conjuntamente esta reunión hoy aquí en Madrid. Agradecimiento a los ponentes, como ha dicho, a mis amigos, muchos amigos cubanos, muchos amigos norteamericanos, muchos amigos europeos, que han respondido de inmediato, han respondido de inmediato porque estaban convencidos que iban a participar en un debate abierto, sincero, tolerante, yo creo constructivo y creativo para juntos mirar con mayor capacidad de futuro lo que va a ser este nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y entre Cuba y Europa y España. Y por lo tanto, además de agradecimiento, pues expresar mi satisfacción. Mi satisfacción, satisfacción primero y sobre todo por lo que, como decía el politólogo francés, General Morgan, ya sabes que me consideran a mí una francesada, siempre suelo acudir a algunas fuentes de pensamiento francés, decían que lo improbable a veces no solo es probable, sino que sucede. Y si muchos de los que están aquí presentes les hubiesen preguntado, yo diría a comienzo de diciembre del año pasado, ¿ustedes creen que Estados Unidos y Cuba van a normalizar sus relaciones políticas y diplomáticas y van a entrar en una nueva fase de reconciliación? Yo creo que el 90% de las respuestas hubiesen sido negativas. Nadie esperaba, algunos de nosotros sí, pero digamos ese conjunto general del pensamiento político internacional, pocos esperaban que hubiese un anuncio de la trascendencia y de la importancia que tuvo ese 17 de diciembre del 2014. Y eso porque era la primera noticia, buena noticia, yo diría, después del fin del apartheid en Sudáfrica. Los ministros de Asuntos Exteriores, Trini, los embajadores, los diplomáticos, pues estábamos faltos de buenas noticias, año tras año luchando, tratando de cambiar y mejorar las condiciones de paz, de diálogo y cooperación, y año tras año fracasando y sin poder aportar una buena noticia. Y ese 17 de diciembre el mundo se acostó, porque llegó el mundo occidental por la tarde, cuando el embajador Eugenio me anunció unas horas ante la acción la buena noticia. Todos los que conocíamos los entresijos de cómo se había conseguido avanzar en el camino diplomático para alcanzar esta nueva etapa, nos alegramos. Satisfacción, por lo tanto, y felicitación a los que merecen ser felicitados, que son los actores directos, a Cuba y Estados Unidos, a sus dos presidentes. Lógica también a la Iglesia Católica que me dio mi querido cardenal Jaime Ortega y a su papa, lógicamente, papa Francisco. Pero me van a permitir no ponernos ninguna medalla en el gobierno del presidente Zapatero, pero sí indicar que tuvimos sobre todo la voluntad de, como ha expresado él esta mañana, que la diplomacia y las relaciones internacionales tienen que reivindicar lo que son sus instrumentos esenciales. Cuando se hace diplomacia, cuando se hace política exterior, hay dos palabras que son diálogo y cooperación, hay dos conceptos, hay dos instrumentos que desgraciadamente durante mucho tiempo a veces no los sabemos utilizar suficientemente. Y ese fue el empeño, ese fue el mandato que me otorgó el presidente del gobierno para iniciar con las autoridades cubanas un proceso de normalización entre Europa y Cuba, entre España y Cuba. Fueron años duros, años difíciles, años en que empezamos a abrir camino para crear las condiciones de que, sí, el proceso de reformas, como me anunció el presidente Arnold Castro, se iba abriendo camino. Que las promesas y compromisos que nos dijeron las autoridades cubanas se iban cumpliendo y que había espacio suficiente para encontrar una nueva relación entre Cuba y la comunidad internacional y, sobre todo, entre Cuba y Estados Unidos. Esa necesidad de crear la confianza mutua, confianza, palabra clave en el lenguaje diplomático, confianza es lo que faltaba entre las partes para poder dar ese paso final, difícil, arriesgado que tuvieron que tomar los dos presidentes, los dos jefes del Estado. Y en ese camino, pues España también estuvo presente. En ese camino yo pude constatar que por ambas partes, por parte de Estados Unidos y la administración Obama, Obama, como por parte de las autoridades cubanas, había voluntad de acercamiento, había voluntad de resolver definitivamente el contencioso. Y lo constaté y lo vi cuando el presidente Obama, en el almuerzo que ofreció su majestad rey Juan Carlos, ofreció ya una voluntad de trabajar juntos y buscar mecanismos de entendimiento y de acercamiento entre América, Estados Unidos y Cuba. Por lo tanto, lo que ocurrió ese 17 de diciembre era una prueba más de que cuando hay voluntad y hay confianza y se utilizan los instrumentos tradicionales de la diplomacia, el diálogo y la cooperación se pueden alcanzar resultados. Hoy no es el día de recordar historias, anécdotas, negociaciones complicadas. Además, si algún día decido escribir un libro de memorias tendré mucho que contar, pero eso me la reservo para que mi editorial no se sienta celoso. Pero en cualquier caso, lo que es importante hoy es mirar hacia el futuro y el futuro es cuál es la nueva etapa, cuáles son los nuevos objetivos que juntos debemos recorrer y alcanzar. Pues yo diría que prácticamente hay dos a nivel diplomático. El primero que nos corresponde a los europeos es poner punto final a esa posición común, posición común que hoy día no tiene sentido desistir, ya no la tenía en nuestra época, no tenía una figura antigua. A veces los diplomáticos o las cancillerías nos agarramos a instrumentos o posiciones o terminologías obsoletas. Y la posición común es una terminología obsoleta, no representa nada. Los Estados miembros tienen relaciones, tienen mejor cooperación. ¿Qué les impide romper y enterrar definitivamente la posición común? Desde luego es urgente, pero urgente es mañana. No sé, con todos mis respetos, a qué espera la diplomacia europea poner punto final y aparcar definitivamente la posición común. Desde luego sería inmediato. Y yo estoy convencido que va a ocurrir en los próximos meses. Estoy convencido. ¿Y por qué es importante que desaparezca? Porque es el símbolo. Es el final de una etapa. De una etapa que ni siquiera los europeos estábamos todos de acuerdo. Y por lo tanto nos permitirá a los europeos desarrollar nuestra acción y nuestra colaboración con Cuba y con Estados Unidos y con los distintos organismos internacionales para promover aún más las relaciones entre Cuba y su entorno regional e internacional. Y el segundo tema es el famoso bloqueo, embargo. Todavía está ahí presente. Si soy sincero con todos ustedes, cuando me anunciaron la nueva decisión de normalización y de establecimiento de relaciones diplomáticas, creí que no daba fe a lo que escuchaba, porque para mí hubiese sido más fácil incluso terminar con el embargo que establecer y ver dos embajadas con sus banderas en Washington y en La Habana. Y sin embargo el bloqueo sigue ahí. El bloqueo sigue ahí y lo más pervicioso y perverso del bloqueo es que nos acostumbremos a él. Es que creemos que podamos seguir viviendo con él porque como hoy hay relaciones diplomáticas, como ya hay embajadores, como ahora los empresarios americanos pueden ir a Cuba, como hay sectores que pueden cooperar, pues el bloqueo puede continuar. Sería un gravísimo error acostumbrarnos a una especie de mini bloqueo o un bloqueo endormecido, pero que seguiría todavía como una gran losa que impediría desarrollar las relaciones con toda la capacidad y creatividad que se exigen en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que todos los que creemos en una mejor relación entre Estados Unidos y Cuba y entre Cuba y el mundo, debemos de trabajar e impulsar en todas las esferas internacionales para que el embargo desaparezca inmediatamente. Y soy de los que considero que puede ser objeto de apoyo bipartisan, como dicen los norteamericanos, que hay un número muy elevado de republicanos favorables al cese del embargo y del bloqueo. Y que, por lo tanto, lo que tenemos es crear las condiciones y trabajar para que este bloqueo desaparezca lo más rápidamente posible. Concluyo simplemente expresando mi satisfacción, por lo que estoy seguro va a ser un debate muy interno e interesante, y deseando que nos podamos reunir de nuevo, bien aquí, bien en La Habana, bien en otra capital, para continuar este trabajo y demostrar que entre Cuba, Estados Unidos, Europa y España existe una verdadera amistad, una verdadera voluntad de trabajar conjuntamente y que juntos podremos lograr lo que todo el mundo desea, que Cuba sea esa república cordial, que Cuba sea ese país al que tanto hemos hecho ilusión y hemos imaginado el futuro y que los cubanos sean los que dirijan de buena manera y con toda su capacidad pues el futuro de su patria, de su nación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.